David López tomó posesión como nuevo presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Arena el domingo 29 de septiembre. El nuevo dirigente del partido hizo un llamado al presidente Nayib Bukele para cooperar en el desarrollo del país. Pues claro, creo que es lo más normal que el presidente con todo respeto pueda decir cuándo nos vamos a sentar a platicar sobre un tema que es El Salvador, cómo sacar adelante El Salvador. Como yo le he dicho, el presidente necesita de Arena y Arena necesita del presidente. La dirección de López en Arena será de tres años, finalizando en el 2021.